El cementerio de Jiménez de Jamuz, nos encontramos en el cementerio de Jiménez de Jamuz donde el ayuntamiento ha efectuado esta obra que es adquirir las fincas con lindantes para dotar de un parking a esta zona tan visitada el día de Tolosantos porque el actual parking se les quedaba pequeño.